Una victoria hoy muy importante para ponerse séptimos en esa carrera en donde está el West Ham, el United, el Arsenal, el Wolverhampton, el propio Tottenham, todavía que arrastrando muchos partidos pendientes el equipo de Conte y ahí tratará de llevar ventaja. Pues se reencontró con el gol Raúl Jiménez que hasta ahora ha tenido una temporada, ¿cómo la definirías? Aceptable. Aceptable. Sí, porque... Pero te veo que haces un gesto así como de... Bueno, es que si las comparas con las que tuvo anteriormente, uno pudiera pensar que es una temporada baja, pero también es una temporada que hay que recordar sigue siendo del regreso todavía para Raúl Jiménez. Es más, en algún momento cuando vino con la selección no venía al 100%, venía tocado, venía lesionado por otro tipo de lesión y no necesariamente la que todo el mundo ya sabemos. Entonces yo creo que ahí va poco a poco, paso a paso, pero lógico, no está cerca de la mejor versión que le vimos por lo menos en los últimos dos años antes de la lesión. Sin meternos al asunto médico, porque no nos corresponde y lo ignoramos, pero desde lo deportivo, desde donde lo ves tú, la realidad de equipo, porque también es otro equipo aquel de Nuno Espíritu Santo con otros futbolistas, se han unido muchos que eran muy importantes. Entonces, ¿puede Raúl Jiménez volver a ser ese futbolista que llegó a ser en Premier, visto por muchos y mencionado inclusive en mercados para equipos importantes también de otras ligas? Sí, sí lo puede. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sigue siendo un referente de este equipo, ¿no? Sigue siendo un jugador importante de este equipo. Cuando Raúl Jiménez muchas veces no juega, le cuesta mucho más trabajo a este equipo el poder conseguir un resultado a favor. Es más, esta temporada, aún jugando Raúl Jiménez, como no está al 100%, también le ha costado algunos partidos al Wolverhampton. Entonces, sí puede recuperar Raúl Jiménez ese nivel. ¿Por qué? Porque el equipo muchas veces no es que juegue para él, pero sabe que como él es un referente del equipo, entonces van a terminar jugando muchas ocasiones, en muchos minutos para Raúl Jiménez. No es, también lo dijiste más temprano, no es Raúl Jiménez el mismo en el Wolverhampton y en la selección. Sí, no lo es y le está pasando lo que en su momento le pasaba a Hugo, ¿no? Brillaba con el Real Madrid y no comparando Real Madrid con Wolverhampton, sino comparando las situaciones, pero viene a la selección como venía a Hugo y a Hugo le costaba con la selección, a Raúl le cuesta con la selección. Y a veces esas jugadas fáciles que tiene contra rivales del área en la selección, en el Wolverhampton... No son muchas, tampoco. Está bien, pero si tienes dos o tres, tienes que meter una. Si tienes dos o tres, tienes que meter una. ¿Por qué? Porque con el Wolverhampton las metes y con el Wolverhampton también metes otras, muchos más difíciles. Pues ahí está Raúl Jiménez tratando de mantener o de retomar, mejor dicho, el camino que alguna vez tuvo en Inglaterra. Así está lo que decíamos, la clasificación llegó a 37 el equipo de los Wolves. Ese cuarto puesto de momento sigue en manos del equipo de David Moyes, que tiene 41, pero lo que decíamos del Tottenham, 22 partidos disputados para los de Conte cuando ya van 25 fechas en el fútbol inglés. Esos tres juegos pendientes, nueve puntos, le podrían permitir dar un salto muy importante en la clasificación. Camino a meterse a esa zona de Champions. Camino a meterse a esa zona de Champions.